Hoy celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso escuchamos en el Evangelio que era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice verán al que ellos mismos traspasaron. Hablar del corazón de una persona es referirse a sus sentimientos más profundos. Decimos, es una persona de buen corazón o alguien de corazón duro. Relacionamos el corazón como el lugar del amor. De hecho, identificamos a dos personas que se aman dibujando un corazón entre ellas. Hoy ponemos un emoticón de un corazón. Formamos una imagen de un corazón juntando los dedos de las dos manos. Nos tocamos el corazón varias veces mirando a una persona para decirle que la queremos. Jesús nos muestra cuánto nos ama de una manera radical, dando su vida por nosotros en la cruz. No es un sentimiento pasajero ni una expresión externa. Su amor implica toda su persona. Es el amor de Dios por la humanidad. ¿Quiénes de nosotros estamos dispuestos a sufrir así por amor? Celebrar hoy el sagrado corazón de Jesús es dar gracias a Dios por ese amor. Un corazón traspasado por el desprecio y el rechazo, pero que sin embargo no deja de ser fecundo, de dar vida. Del corazón de Jesús sale agua y sangre, dos símbolos de vida en el lenguaje judío, dos imágenes de fecundidad. Porque el amor de Cristo no queda infecundo, sino que comunica vida. Podríamos decir que esto es amar, comunicar vida. El agua, imagen del sacramento del bautismo, y el cáliz de la sangre del Señor en la Eucaristía, son para nosotros los símbolos de un amor que sigue siendo fecundo, porque nos sigue comunicando hoy la vida de Dios. De un amor al que somos invitados a vivir en nuestras relaciones con los demás. De un amor que somos enviados a comunicar al mundo con nuestra vida, transformada por el amor del Señor. Postrado ante tus pies, humildemente, vengo a pedirte, Jesús mío, poder repetir constantemente, sagrado corazón, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor, darte yo ansío, cuando estés sumido en amargura, sagrado corazón, en ti confío. Y recemos juntos esta oración. Señor, te ofrezco mi corazón para que lo llenes de tu amor y me hagas capaz de amar como tú, con un amor que sea fecundo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Sagrado corazón, en ti confío.